Abandonada, esto es enorme también, nos lo hemos encontrado por mitad de la carretera, es algo de la Junta creímos, pero está destrozadísimo. Aquí enfrente hay también una gasolinera, está también abandonada. Mira esto, no sabemos si se ha podido entrar porque por la otra parte están todas, no, están tapiados. Lo que son las oficinas de momento, no se puede entrar, vamos a intentar buscar una entrada, pero la han tapiado todo, mirad a ver, estamos buscando otra entrada, pero están todas tapiadas. Aquí hay una garita, con el aire acondicionado recolgando. Mira las señales. ¡Ay! La garantía. ¡Vamos! ¿Cómo has dicho? La garantía. ¡Ey, Mario, mira! ¡Mira! Está grabando. Mira qué guapa. Las señales de la carretera, porque están haciendo obras y eso. Otra de las garitas. Mira la mesa, la libreta, libreta. Esto hay que verlo. Hay que verlo. Hay que verlo. Hay que verlo. La mesa se lo dejo. Bueno chicos, vamos a intentar entrar aquí en las naves estas, ya que todo lo que es este edificio de aquí atrás está absolutamente tapiado, si lo sé me traigo unas escaleras porque las ventanas de arriba están abiertas, a ver que hay ahí, ya que estamos aquí, yo creo que esos son pozos o algo eh, mirad todos los pajaritos volando, cuidado que por aquí no se puede pasar bien eh, eso es un pozo, no se puede pasar bien eh, yo me estoy mojando un teno y ahí va para abajo eh, va para abajo, se está viviendo aquí el camino, que poquito de campo eh, eh, esto que es, esto que es, mirad un sistema rarísimo, esto que sería, mira, un pozo con agua, eh, lima, vamos para otro lado, bueno pues vamos a entrar en esta nave, a ver lo que vemos aquí, yo, nada, mira, 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 esto es lo que va para allá, esto es algo de la alimentación, de la alimentación, no sé tío, es que es muy raro, tiene un montón de agua por la parte de abajo de la fábrica, muchos canales, vamos a otra nave, vamos a seguir por aquí, escaleras, oh, 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 hola como la transformadora qué guapo tío tío qué chulo no hueles a cobre huele a saco, huele a cobre de mamá mira, mira como a patina no, 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 no si, me chupi no, no, no jajaja jajaja que sabe que me la pongo al escalero jajaja esta es enorme si, esto es enorme mira, esa reja porque esta pues tiene esa reja pues yo no la ve, entre medio de las autoridades la reja hasta el techo ala enorme elástico elástico las botas de los trabajadores mira todo material de los trabajadores rota esto no sabemos que será todo dejado tío mira el paso de puerta corredera un plano cerrándola si se puede no, esta rota mira arriba, le falta el todo es enorme tío mario que te parece el sitio como jajaja 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 mirar el resbalón que acaba de pegar que es aceite, esto es aceite, no es agua es aceite de camión, como pinga esto chaval Lavaojos de emergencia A ver Lavaojos de emergencia Estas son duchas Hoy es el día de las palomas Vamos por aquí, ¿no? Estas no aburreadas, que me hagan las ganas Estas máquinas, mira Mario, mira las maquinarias de los cereales Mira, 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 esto me interesa más con un flexo La máquina para hacer los piensos, mira Para empaquetar los piensos y de todo Yo creo que lo dejan así aparcado porque están haciendo obras por la carretera esta Esto es una cosa que nos ha parecido muy rara Acá hay un camión nuevecito y cerrado aquí Por aquí más naves Son como cuartos o algo Verdad, tío, es que esto es algo para la seguridad Son plásticos y cosas, ¿no? Si Ya, acá está acá sonatis, tío, al final Sonido 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 venga por lo menos mira nos vamos a ir de aquí con algo mira mira todos los materiales que hay esto algo lo tienen como para reciclaje o algo tío mira mira toda la basura aquí poquitita esos son bobinas de algo de cables o de algo mira de los parachoques del coche anda y bidones y esto ya es lo último que nos queda por ver que es una máquina que estamos viendo que está muy guapa y no sabemos exactamente de qué es qué coño es esto mira la máquina más guapa que no se ha encontrado una mesita y todo esto mira la han dejado funcionamiento tío mira estaban como aplastando los plásticos estos mirad 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 que guapo tío cuál es la varra para soldado sí ¿Qué es? No lo sé. ¿Esto es? Mario, hijo, ¿tienes coche? Es de 100 metros de algo. Mira los kilómetros. ¿De un coche, hijo? De una maquinaria grande. ¿Qué es? Mario, hijo, ¿tienes coche? Son tornillos. Y tuercas, ¿no? Tuercas. Madre mía. Es una cerradura. A ver, ¿qué es eso? Mascarillas, mira. Madre mía. Y esto, grasa lítica. Con lo que tú estás podés matar. Sí. Mira, mira. Esto lo he manejado yo. El mando de una grúa, tío. Esto es el mando de una grúa. Para arriba, para abajo, para un lado y para el otro. Tengo un casco. Tengo que desenrollar el cable, tío. Sí. Mira cómo está todo. ¿Esto qué es lo que es? Sí. Punto de huestreo. Torre del evaporador. Aquí había una estructura entonces. Mira, mira. Más pozos de esos. Mira. Anda, mira. Más dos hogas. Y por aquí yo creo que hemos terminado, ¿verdad? Sí. Fijaros lo grande que es este sitio. Es enorme. Y aquí hay. Mira. Mira cómo está esto. Hay peces, tío. O algo. Mira cómo salí. Mirad las mangueras. Las bocas. Y ahora vamos a ver qué hay ahí arriba. Hola. Guapísimo, tío. Buah, chaval. Bueno, chicos, espero que hayáis disfrutado mucho del vídeo de esta semana. Este sitio es enorme. La pena que tenemos, no me he podido entrar a las oficinas porque están absolutamente tapiadas. Y nada, deciros lo de siempre, que os suscribáis al canal, darle like, me gusta, opinar, todo. Y os esperamos la semana que viene. Vamos a seguir buscando por ahí por la carretera. Hasta luego.